¡Gracias! A una abuelita Que de muy lejos Le enviaron Para que haga sus tamalitos Buenas tardes Buenas tardes Permisito Buenas tardes Yo pensé que es otra señora Permiso Gracias ¿Qué tal están? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal están? Por aquí Por la gracia de Dios Estamos bien mamayita Ah, qué bueno ¿Qué tal está? Pero todavía andamos Ah, qué bueno ¿Y qué tal está la abuelita León? Pues la verdad Él está buen también Ah, qué bien ¿Qué tal está abuelita Leona? Qué bien ¿Qué tal está? Sí, algo un poco de regular usted Algo un poco regular Algo un poco regular Ni tan buena Ni más Más Estoy más Soy mala pues Por mi cabeza verde Toda mi nuca Cómo me está chingando Sí, hombre ¿Le duele? No le pica Ah, ¿y qué tiene? De ojos Más de lo que tengo en mi cama Ah Sí, pues se le juntan Te duele más Vamos a bailar Ahí él me pareció No, no salió más o un mes Una cosa está ahí Sí, pues es por su edad Sí Ajá Y como fue por el sucio Por el sucio Sí, pues Ay Va, que no se le pasa a usted Lo que hace Sí Ajá Ay, ya por favor Fue la niñita No, ahí es mi Ay, ya está Exactamente Es que por su edad Vea, ya está como que es una niñita Sí, pues Pero ahí los animales se la comen Ya la saqué una vez Así está También se partó Pero yo lo gané Los cubretas Otra vez Salía todo Volvió otra vez Ay, Dios mío Más el mes Les gustaron más Si, pues Porque ya no permite Porque yo dije El sucio da esa cosa Sí Le deberían de cortar más Más el pelo Más corto Ay, ya le dije Yo no quiero Cómo están cortando Ah Los solos que no tienen Y cómo no sacan más Para que así se quite Y la pospa de uno Sí Ajá Debería de dejar Que le corten su pelito Para que se le quite Esa picazón Ay, bien, ahí va Cocuazén Cocuazén No quiere No quiere No, no sirve Miren cómo estaba Yo lo hago Su choc Lo montó Bonito Al ratito No Se lo quiera No tengo muchas cosas Ahí De la boca Se pica Cómo me pica la cabeza Pero es por los animales Tiene pie Que me pica Tiene 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 Unas cositas Bonitillas Esa es lo que me pica Ah Unas cositas Bonitillas Puro arroz ¿Qué? Ay, Jesús Puro arroz Caen bastante Sí, pues Ese es lo que le pica Además No, pues No deja ella Que son bonitillas Así Sí Dios Amor Ay, señora León Gracias Lo viste, Aless No Ay, la mierda Es un gringo El grato Brincan Verdad Tiene 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 Alas Acostes Ah Tienen Alitas Ay, no Qué pena No, no Tiene No 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 Y si haces A la jueza Vamos a tratar Buenas palabras Ay, Jesús Y si uno se lo hiciera Pero debía También Será No permite Ella Y se almorzó Espejate Tranquilo Toma Con La jueza Y Es Pero no se calma Solo por el día Hasta en la noche Ay, Dios Mirenla Cómo le pican Los piojos Ay, Dios Ajá Pero no quiere Ya lo regó Todo en la casa Ya lo regó Ya, a ver Es que eso se llena Bien No quiere No quiere Que la peinemos No quiere Que la peinemos Con un peinecito Fino Ay, Dios Ay, Dios No quiere Que la peinemos Sí Tío Sí No, hombre Nani Que por Dios Ah, estaba aquí El más ocho días No, no, no Ya salió Ayer Ayer, ayer Ayer Todo el día Ayer No se quiere Bañar Entonces No No Tal vez Al venir yo De día Y traerle un peinecito Fino Tal vez se deja Peinar Ya, yo compré Tiene Su pein Dos Y yo compré Ay, cual No, no, no Sí Ay Ay Sí, sí Y eso da enfermedad Sí, pues Ay Ay Aquel día Lo sacaron un montón De aquí Verdad Ay Ay No No quiere Lo van a bañar No quiere Sí, pues Es que ella como Ya está como Que fuera una niñita Ajá Sí, pues No quiere Más se enoje Y lo hace enojar Aún también Sí, pues Es cierto Es un favor Que hacen Pero ellas No quieren Ah Que quiere Ella Mal agradecí Que sí Ajá Ajá Pero solo se los saca Y los bota Y eso se Tuven Sí, pues Más es Llora Llora Ajá Llora Sí Ajá Empieza A llorar Sí Pero Uno no tiene la culpa No Uno no tiene la culpa Ajá Ella es De la culpa Porque no quiere Lo van a bañar Sí, pues Es que es solamente De tenerle paciencia Una cosa Aunque cada tres días Pero sí Lo se deje Quiere decir Sí, pues Pero como ella lo quiere Exacto Ajá Se junta más Ajá Se junta más El favor Le están haciendo Ajá Ahí está Pero ya no quieren Entonces Ay, la abuelita Leona Pero bien come ¿Verdad? Sí Ahí sí Ajá No tiene nada No tiene nada Sí, pues Ella se siente así Pero no O inventa ella Ajá Ajá Ay, Dios Ahí sí que es solamente Tenerle paciencia No tenga pena No tenga pena Si ella me voy a ir Solamente vine a hacerle el video Ajá Sí, hombre Está jodido con ellos Sí, hombre Dice lo que pasa el tío No sale No No Más Está jodido Sí, pues Es que esos animalitos Legitos Se propagan Por eso Ajá Con esto del día Se va juntando Sí Exacto Muchas gracias Gracias don ¿Cómo está? Nisho Don Nisho Nisho Don Nisho Ah, bueno Gracias por la silla No tenga pena Gracias mamita No tenga pena Y usted se Se va y abre Tranquilo Sí, pero parece que va a llover Está oscuro por aquí Ajá Y usted ya vino de ir a vender Ya regresé a hacer mi manda Ahorita ¿Diario se va? No 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 No, usted quiero ahorita Algo malto yo también Ah No, no me voy Diario Sí Ahí ve bien un poco Mi achote Chote molido Ah, bueno Yo se voy a llevar Sí, pues Y este es el tiempo Que más se vende ¿Verdad madre? Se vende un poco Sí, pues Ah, bueno Pues Fíjense que yo vengo de parte de De la suscriptora La que los visitó la otra vez Ah, bueno Amparo Prom Ajá Y ella les manda un gran saludo Ah, vaya Me dijo que los viniera a ver A ver qué tal estaban Sí, sí Que qué tal está la abuelita Leona Gracias, comayita Ajá Se le bendiga Y se acuerda de los otros Se acuerda mi madre Ajá Ella es muy Allá está ahí Allá está mi muchachita Me cuide Oye, o sea, me metí Ella ya Ajá Sí, pues Sí, pues Y siempre tienen la mente A la abuelita Leona No es Que la venga a ver Que a ver qué tal está Es cierto Ajá Yo digo de que Traéndole yo un peine Tal vez la La abuelita se va a dejar peinar Sí Si yo le compré Si se deja peinar una vez conmigo Vengo más seguidito Amor, que se le termine Ajá 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 Es que sabe que debería Ah, no, pero cuando le eche shampoo Lavar todo lo que es la ropa de ella de cama Cambiársela Cambié yo, metí en cloro En cloro en favo Pero como se juntó otra vez Ya tiene más ahorita Sí, pues Sí, pues Y se queda en su camita Se queda Ah, ahí Ahí está durmiendo Ah, qué bueno No, ahí, ahí Ajá Ahí está durmiendo Sí, pues Sí, ahí Le pica Le pica Pues ese es Esa es costuma sea Ay, sí Es fuerte Es fuerte Es fuerte Sí Y bueno Y esos chupan mucha sangre Chupan mucha sangre Ya entre tantos Pues tantos Es bastante sangre Sí, hombre Pero a ver Pero ella no No permite Que fuiste Tiene Y dice Oh, yo le di pares Gente Hay un vecino Y nosotros también Y a ellos Igual le da Ajá Le sacan los animales Tranquilo No tiene nada, señor Pero como se va Aca poco Sí, pues Es que Burgos No se va En usted Ese es el problema Ese es el problema En cambio Se va En cada tres tipos O cada ocho Pues Sí, como ellos Tal vez cada ocho Ajá Pero como no No quiere No quiere Ni a cada ocho No No quiere Sí, pues Me va a enojar a mí Y lo voy a enojar a mí Esto mejor está bueno Sí, pues Ay, Dios Más Las fuerzas Esas Y te Empieza Sí, pues Empieza Enojada Ajá Bueno Fíjese que Yo vine de parte De la Suscriptora Doña Lola Fíjese que Yo vengo de parte De Amparo Prom La suscriptora Que las visitó Otra vez Ajá Y ella me dijo Que viniera Que viniera A entregarle 300 quexales Para que le haga Uno sus tamales A la abuelita Leona Ajá Entonces aquí le voy a entregar yo 300 quexales Que dice Amparo Prom Para que le haga sus tamalitos A la abuelita A la abuelita Leona Primeramente Dios Estamos bien Primeramente Dios Que está Mire 100 Para la Navidad ¿Verdad? Ah bueno 200 Y 300 Ajá Está bueno Usted Muchas gracias Que Dios le bendiga A usted Y Dios le bendiga A él Está en su trabajo Allá Dios le cuide Dios le proteja Allá Si tiene una novela Por la ofrenda Que él mandó Muchas gracias Que Dios le bendiga Amparo Prom A usted también Porque usted viene aquí Dejar Pero las gracias Dígale Amparo Prom Ah Muchas gracias Doña Amparo Doña Amparo Cron Cron Muchas gracias Doña Amparo Cron Le mandó a usted Esa ayuda Muy bendecida Mamayita Gracias Que Dios les cuida Ya en su trabajo Hasta le Se acuerdan de nosotros Gracias mamayita Que Dios le cuide Y que Dios le bendiga Doña Amparo Muchas gracias Gracias Se cuidan mucho Pasan feliz noche Gracias mamayita Y cuiden mucho A la abuelita Leona Ajá Es cierto Yo ya me voy Porque parece que Ya va a llevar recién Ajá Sí Entonces Los invito A que sigan viendo Los videos De los virus chispudos Que le den click A la campanita Y no se les olviden Ya no es cierto Los números de teléfono Que son para ayudar a la gente Muy necesitada 4159 2705 Y también el 4602 4395 Hasta una próxima Adiós Doña Lola Ay muchas gracias Adiós abuelita Leona Adiós Adiós Así ven Con su mano Ahí le van a hacer Sus tamalitos Para la Navidad Abuelita Leona Gracias Tengo que hacer eso Vaya De parte de Dios Y de Amparo Prom Estamos alertadita Vaya Abuelita Leona Se cuida mucho Gracias mamá Ahí voy a venir Un día de estos Más temprano Hoy Ah vaya Gracias mamá Vaya pues abuelita Leona Se cuida mucho Que vaya bien Gracias Dios don Siempre Dios le bendiga señor Muchas gracias Le agradezco bastante Dios siempre Está con ustedes Muchísimas gracias Se cuida mucho Porque la voluntad de Dios Es para todos Así es Entonces yo le agradezco bastante Con el 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 Gracias a Dios Que usted No mira la cara De uno Ajá El lugar Que debe mirar Usted siempre Es Donativo Ajá Entonces por eso Le agradezco bastante Ese Ese donativo Que es Ajá Siempre Feliz noche Y hasta pronto Si Dios así lo permite Si Dios nos lo permite Exactamente Si en caso No puedo venir Antes de la navidad Les deseo Muy feliz navidad Muchas gracias Y un próspero año Que Dios los bendiga Y cuiden mucho La abuelita Leona Ajá Pasan feliz noche Pues nos vemos Que se le vaya bien Gracias Muchas gracias Gracias Feliz noche Igualmente Espacio Si gracias Espacio Adiós Gracias 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 ¡Gracias!